Pasaron nueve meses, ¿qué es lo que se siente? Lo que se siente es lo que se sentía los primeros días, incertidumbre, dolor, obviamente. Pero bueno, nueve meses después es más desesperante, porque nueve meses sin indicios es desconcertante. Pero nosotros vamos a seguir, como siempre, nosotros pedimos a las autoridades que nos ayuden en el tema de la difusión. Sabemos que hay un departamento de personas ausentes, que obviamente tiene el caso. Sabemos que hay un protocolo para eso y ese protocolo incluye la difusión, entonces esperamos que se cumpla. ¿Qué consiste la intervención de hoy? Bueno, hoy bajo la consigna es tiempo de ver la luz. Lo que vamos a hacer es prender velas formando el nombre de Nadia, con perspectiva para que se vea desde lejos. Y bueno, lo que hicimos fueron las banderas. La idea es integrar el elemento simbólico, integrar la noción de intervención urbana, para que la gente pase, se quede un rato, charla con nosotros. Y bueno, para que la gente sepa que Nadia ha sido desaparecida, que lo entienda, que nos ayude con energía, que nos ayude recordando su cara, que se difunda la imagen y que si tenga algún dato, aporte. Y que la causa no se diluya. Totalmente. Eso no vamos a dejar que pase nunca.